En los próximos minutos usted va a oír hablar de una industria que está explotando en todo el mundo. Descubrirá un producto que está revolucionando la industria. Y podrá ver una empresa y una oportunidad que está creando la libertad financiera para personas por todo el planeta. Y la mejor parte está a punto de ver cómo usted puede ser parte de esto. Desde que empezamos a organizar la industria, nuestra vida ha cambiado mucho. Nuestro tipo de negocio ha sido bueno para nosotros. La industria es el café, una de las tendencias de más crecimiento en el mundo. De hecho, según la Organización de Investigación del Café, más de 400 mil millones de tazas de café se consumen cada día, por lo que es la bebida más popular del mundo. Estadísticas estiman que los estadounidenses consumen 400 millones de tazas de café al día, lo que equivale a cerca de 4,500 tazas de café cada segundo. Todo el mundo drinks coffee. No hay que enseñar o educar a alguien sobre el producto. Tenemos dos cosas en la cup. Tenemos health y tenemos wealth. Es un universo de lenguaje en cada restaurante en cada restaurante en el mundo. Muchas de nosotros olvidemos de hacer muchas cosas importantes en nuestra vida. Algunos de nosotros olvidemos de besarnos a los niños cuando salimos de la puerta. Algunos de nosotros olvidemos de decir a nuestros vecinos favoritos que les amamos. Pero no un drinker de café que he encontrado nunca se ha olvidado de tener su cup de café. El café, la bebida más popular del mundo. Y eso es lo que nos dio una idea. ¿Qué pasaría si usted podría tomar un producto que más del 75% de la población bebe, todos los días, varias veces al día, y hacerlo mejor? ¿Qué pasaría si usted puede agregar la hierba más increíble del mundo? Caloderma, también conocida como el rey de las hierbas, y agregarlo al delicioso café sin cambiar el aspecto, el aroma o el sabor. Bueno, eso es exactamente lo que hicimos. Y se llama Organo Bowl. Ganoderma, el rey de las hierbas. Apreciada en la medicina china y de Asia desde hace miles de años. En cierta época reservada solo para la familia real. Y si no nos puede creer, búsquelo usted mismo en Google. El café Organo Bowl es delicioso y saludable, pero mucho menos caro que el café de las tiendas de café o el café gourmet. Las personas que lo prueban lo compran y la mayoría lo reordenan todos los meses. Eso genera ingresos residuales. Y eso podría crear lo que llamamos, en Organo Bowl, el ecualizador económico para usted y su familia. En vez de gastar millones en publicidad o la creación de costosas tiendas al por menor, simplemente le pagamos a gente como usted, más dinero, es divertido y fácil. Todo lo que tiene que hacer es dar muestras de nuestro increíble café. ¿Do you or anyone you know drink coffee, tea, or hot chocolate, at least occasionally? When you drink your coffee, how do you normally drink it? Black, but with cream and sugar. You ask them where do they normally purchase their coffee. Starbucks, King Soopers, whatever the place may be. When was the last time Starbucks paid you a commission for drinking their coffee? Or ashamed of it to anybody else. Never. That is the only thing you do, and we win over and over and over. Cuatro simples preguntas que están creando un fenómeno. Cuatro preguntas simples que conducen a ventas masivas. Cuatro preguntas simples que literalmente están cambiando la vida de las personas económicamente. The lifestyle we have today is one of the best lifestyle we ever had. The money I make now is like, it's unreal. It's really unreal. The first 30 days, we made some pretty significant income, income that I had never made before in a 30-day period in my entire life. It has been a big change in our lives. You know, today, fast forward, I don't live with my dad anymore. I don't drive in Malibu. I wish I could take it to Jamaica and show my house and show my car and show how I live. That's the thing. We haven't even scratched the scratch of what we're going to do right now, and we're already living like kings and queens right now. So it's good. Miren, no es un secreto, es un negocio comprobado. Starbucks hizo que fuera socialmente aceptable pagar cinco dólares por una taza de café. McDonald's había estado vendiendo café durante décadas, pero ahora ha renombrado y creó un nicho de mil millones de dólares llamado Maccafé. Burger King vende Seattle's best coffee. Wendy's, Dairy Queen, incluso Chocolatier Nestlé están en el juego. Dunkin' Donuts incluso ha cambiado su logotipo para mostrar no donas, sino el café. Incluso Subway está sirviendo desayunos solo para vender café. Es obvio, con todos estos CEOs tomando decisiones y haciendo miles de millones en el mercado del café, a eso le llamamos una pista. ¿Quién tiene que tener trabajo y divertido al mismo tiempo? No uno lo hace. Esto es totalmente increíble. Es un negocio de farm-based. Sí, sí. No es un negocio de farm-based, es un negocio de farm-based. La industria es el café. La compañía es Organo Gold. La oportunidad es suya para que la tome. El tiempo y la posición son todo. Cuando piensas del perfecto producto para marketing y marketing, diría que tiene que ser café. Únase a nosotros. Comience su propio negocio emocionante Organo Gold basado en casa y entre a la planta baja de la revolución del café. Descubra una empresa comprobada con un producto exclusivo y delicioso que es fácil de compartir. Es fácil, es simple, es café. Organo Gold, el nuevo estándar de oro. Comience su propio negocio emocionante Organo Gold. Comience su propio negocio emocionante Homecoming. Gracias por ver el video